La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha convocado las bases del concurso fotográfico 22 Lugares del 22, con el objetivo de promocionar 22 lugares de la región que destaquen por su atractivo cultural, natural, patrimonial, etnográfico o emocional. En él podrán participar los mayores de 18 años con residencia en España, quienes deberán subir la fotografía a la web www.22lugaresdel22.es, rellenando el correspondiente formulario, indicando su nombre y la localización exacta de la imagen y aceptándose una fotografía por persona. Instantáneas surgidas de la creatividad personal del autor como trabajos inéditos que no han infringido los derechos de autor de otras personas. Aquellos que quieran tomar parte de la iniciativa tendrán hasta el 22 de junio para presentar sus trabajos. La Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía premiará a cada uno de los 22 ganadores del concurso con un importe de 300 euros para canjear en cualquier experiencia turística de Castilla-La Mancha o en el Marketplace de Artesanía Castilla-La Mancha, pudiendo disfrutar de este reconocimiento hasta el 31 de octubre del presente año. Además del Premio Económico, se realizará una exposición fotográfica con las ganadoras en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid. Las fotografías seleccionadas quedarán en propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, transfiriéndose a ésta todos los derechos reconocidos al autor por la legislación de la propiedad intelectual. La cesión se realiza sin límite de tiempo y para todos los países del mundo todos los derechos de explotación de los mismos, incluyendo a título de ejemplo inexhaustivo los derechos de modificación, impresión, publicación, difusión y comunicación por cualquier procedimiento y modalidad, en cualquier soporte y cuantas veces se considere necesario para los fines previstos en la presente convocatoria.